Estamos junto a Pedro Díaz, el abogado de la familia de Fernanda Maciel. ¿Cómo está Pedro? Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar con Pedro de la situación que está viviendo. Entonces, la familia de Fernanda en un caso que se reabrió sorpresivamente luego de lo que ocurrió de todos los hechos que conocimos en las últimas semanas. Pero también supimos de que Felipe Rojas, el único imputado, se ha quedado sin defensa. Efectivamente, hablamos hoy con los abogados encargados de su defensa hasta hace pocos días y nos contaron aquí contigo en la mañana cuál es la razón por haberlo dejado en este momento entonces sin la posibilidad de una defensa legal. Estamos con esta nota para luego conversar con Pedro Díaz, aquí en Contigo en la Mañana. La verdad, lo encuentro, entre comillas, como justo. Porque yo creo que no hay nadie que quiera defender a ese animal. A ese animal. Según lo que señala él, él fue como ordenado o como amenazado para haber cometido este crimen. Si fuera así, estamos más graves todavía porque sería un sicariato. Pero mientras más solo y menos defensa tenga, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, proceso difícil, triste, desgarrador. Rabia yo creo que con la fiscalía, con la fiscal, con la policía. El jueves 27 de junio, Felipe Rojas ingresaba a la sala de audiencias acompañado de su abogada Denise Díaz y hacía dar inicio la formalización de cargos que se le imputan por la muerte de Fernanda Maciel. A solo días de este procedimiento judicial, sus abogados habrían dado un paso al costado El vecino se habría quedado sin su defensa. Me llamó la atención que la abogada que estuvo presente como que, no sé si le generó algún repudio lo que escuchó respecto de su defendido que en algún minuto salió a tomar agua pero bueno, a cualquier abogado, digamos, el hecho y como se relató, le puede haber causado ese repudio. Ahora, a lo mejor quizá esa fue una de las razones por las cuales ellos han renunciado. Sin duda una noticia que impacta a quienes han seguido el caso desde el inicio pero más aún a la familia de Fer no entienden qué está pasando y las dudas se instalan las versiones de Rojas se cuestionan con más fuerza. Yo creo que para tener abogado, o por lo cual los abogados tienen que haber terminado el contrato con este tipo es porque el tipo miente y si no le dice la verdad a los abogados que son los que tienen que defenderlo no hay armas para defenderlo. Porque una, o puede guardar silencio o puede seguir mintiendo sobre los hechos. Entonces no hay abogado que lo defienda si él no dice la verdad. Este es el documento que certifica el término del contrato establecido el 5 de junio de 2019 donde el único detenido de este caso entregó el patrocinio para su absoluta defensa. Que vengo por este acto en renunciar al patrocinio y poder que se me ha conferido para obrar en estos autos y las delegaciones de la misma informando que el imputado tiene conocimiento del estado procesal de la causa el cual fue informado el día sábado 29 de junio del presente año en entrevista en la cárcel de máxima seguridad. El documento que presentó la ex defensa de Felipe Roja es una renuncia de un patrocinio y poder ya que entre un abogado y su cliente se firma un contrato que es un mandato judicial y para asumir la representación en una causa se firma esto que se llama el patrocinio. Una de las partes en este caso parece ser los abogados decidieron no continuar con el mandato con el encargo de la defensa y presentan esta renuncia. Nos comunicamos con una de las abogadas que estaban en el contrato legal que firmaron hace casi un mes nos confirmó que por motivos profesionales renunciaron a la defensa pero no quiso entrar en detalles. Si anda circulando un escrito que efectivamente es así hay una renuncia de patrocinio y poder pero no tengo conocimiento de esa situación. Estaba escuchando en un programa de televisión que efectivamente la defensa había tenido un problema con él porque según lo que señala él él fue como ordenado o como amenazado para haber cometido este crimen. Si fuera así estamos más graves todavía porque sería un sicariato o a lo menos esa figura. Se dice que habría incongruencias en el relato de Felipe que sus abogados no creían su versión de los hechos ¿qué habrá realmente? ¿Cuáles podrían ser sus motivos para haber abandonado la defensa? Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque la verdad que puede tener cada una de las cosas que se dicen consecuencias mayores de la que ya hay. Podría ser entonces que tal vez conversaciones como estas podrían haber provocado el quiebre entre Felipe y su ex defensa. ¿Qué onda? Me contó la mamá que te llamaron de nuevo para el viernes. Sí, el viernes tengo que ir me dijeron que era la última que era el psicólogo y toda la... Ay, bla, bla, bla. Hace días contigo en la mañana tuvo acceso a una conversación exclusiva y clave entre el vecino y parte de su familia ponga atención a cómo sigue este diálogo telefónico con su padre Rolando. Ya, trata de acordarte bien lo que dijiste anteriormente Felipe. Sí, sí, sí oye, sí, ya. Porque si no lo único que van a hacer es comparar lo que vais a hablar ahora con lo que hablaste el otro día. No, po. Sí, po. Al final no tienen ni una gu... No tienen nada, gu... Nada de nada. Sí, así que se pueden ir al diablo estos gu... Así que eso, viejito. ¿Qué tanto podía saber su familia? ¿Quiénes tenían información? No solo el padre lo guiaba a los pasos que tenía que dar ante los procedimientos policiales. Su madre, Adela, también conversó vía teléfono con Felipe. Ya, no te vay para la casa porque sabés que está lo del lado caro. ¿Y qué tiene? Claro. Ah, ya. ¿Cachai? No puedo cruzar aquí ahora, oh. Ya, pero que se vayan a la ch... Que revisen la casa a los giles. Oye, voy a quedar yo. Le dije yo, le dije a la capitana, hablé con ella, porque el Rodrigo le dije que yo esperara que tenía que llegar yo. Ya. Le dije yo, yo estoy acá en Apoquindo trabajando. Ya, ¿y qué te dijo? Me dijo, ay, no, no hay ni un problema, nosotros la esperamos. Ya, vale, que esperen nomás los gu... Demórate nomás. ¿Qué razones podría tener un abogado para renunciar a la defensa de su cliente? Hablamos con el abogado Francisco Gómez, penalista y docente de la Universidad de Andrés Bello, que nos explicó más de este aspecto. Yo no conozco a los abogados personalmente, tampoco sé si se dedicarán específicamente a esta área, pero uno podría pensar que tal vez su área de expertis puede haber sido otra, entonces deciden renunciar a la defensa, una opción, deciden renunciar a la defensa en pos de otras defensas para que otra persona con más conocimiento técnico la suma, esa puede ser una opción, puede ser otra opción que no se hayan puesto de acuerdo incluso en los honorarios, que puede ser muy común entre los clientes y los abogados, porque al final esto también es un servicio técnico, pero también puede ser que en este caso las partes, por ejemplo, por un tema a lo mejor ético de alguno de los abogados o por un tema de exposición o a lo mejor incluso por un problema de tiempo hayan decidido no continuar. pero es algo que pasa no es común porque generalmente uno asume una defensa y continúa con esa defensa porque le va contando la estrategia, la situación y como la causa es una causa grande probablemente va a seguir con la, seguiría uno con el mismo abogado, tendería a pensar. Pero la familia siempre tuvo críticas a la defensa de Felipe Rojas, no entienden cómo podían defenderlo después de las graves acusaciones por homicidio, inhumación ilegal y aborto que se le imputan. La verdad que era muy difícil y yo creo que es muy difícil que alguien de manera particular por un tema moral como dices tú quisiera defender a un animal como te digo yo que ni siquiera dan ganas de nombrarlo porque es un animal. La verdad como es un tema tan masivo y un tema país yo creo que nadie ningún abogado de manera voluntaria quiere defenderlo yo creo que simplemente le van a poner la defensa que hay en el Estado nomás y nada más. Es que hay molestia en la familia de Fernanda Maciel ha sido días complejos de enfrentar en varios aspectos. Bueno, proceso difícil, triste, desgarrador, y con un poco de rabia. Rabia yo creo que con la fiscalía, con la fiscal, con la policía, con el imputado, con todas las personas que están involucradas en esto y las que sabían y las que no quisieron hablar. Ahora yo creo que esto ya se destapó. Creo que son muchas las personas que a lo mejor sabían y van a empezar a hablar. Es un enfermo, un asesino, tiene que pagar, hay que hacer justicia. Así que eso les puedo decir no más porque estamos súper choqueados igual como familia, estamos pasando por un mal momento y no no tengo palabras para decir en este momento lo que se siente, de verdad. Venimos saliendo de un, fue súper extenso esto y triste, muy triste. Lo único que pedimos es justicia para la Fer, para la Josefita, sí, como lo dice la bolera, queremos justicia para mi prima y no más muertes para mujeres y menos embarazadas. Recordemos que el vínculo formal entre Felipe Rojas Lobos y sus abogados se cerró el 5 de junio de 2019, tres semanas antes de su detención buscó ayuda legal para enfrentar lo que venía. Para que lo represente en todo juicio de cualquier clase y naturaleza y que sea y que actualmente tenga pendiente o lo ocurra en lo sucesivo con la especial limitación de no poder contestar nuevas demandas ni ser emplazado en gestión judicial alguna por su mandante sin previa notificación personal del compareciente. De esto ya nada queda. Ahora el único imputado por el crimen de Fernanda Maciel está detenido y sin su defensa. Me imagino que aquí si la Defensoría Penal Pública toma este caso y bueno le darán prioridad y todo. Pero si yo fuera abogado defensor de él lo primero que he hecho en mi carrera profesional es pedir que la persona confíe y luego buscar alguna atenuante respecto a eso pero aquí hay mentira tras mentira y poca colaboración así que es muy poco probable que se configura un atenuante con este señor. Un radical cambio de planes tendrá que enfrentar Felipe Rojas el juicio tendrá que asumirlo un defensor público y no los abogados que contrató para que lo defendieran por todos los delitos que se le imputan en el asesinato de Fernanda Maciel. ¿Por qué creo que su familia sabía que él estaba al tanto? Porque la familia de él tuvo un cambio radical con mi mami si su mamá le puso un recurso de amparo ¿por qué no va a saber lo que hizo su hijo? ¿Crees que tu hermano es inocente? Espero no lo sé no puedo decirlo nadie puede decirlo en una de esas conversaciones que tenían digamos como vecino y todo le dice no se hagan nada con buscar en la bodega sino está ahí afuera pasaba afuera iba a buscar a mi hermano se juntaban había una relación amistad como un tipo que supuestamente era tu amigo te asesina estando embarazado con la detención de Felipe Rojas Lobos todos se están preguntando ¿quién o quiénes lo habrían ayudado a guardar el secreto? ¿es su familia un cómplice de comprobarse su participación? ¿su versión es la real? ¿qué esconden? con su detención se han atado cabos sueltos incluso de material que como programa teníamos guardado y ahora cobran un nuevo sentido como este mensaje del 17 de octubre del 2018 señor a nosotros no nos gusta aparecer en televisión y menos en algo tan terrible como esto yo a Paola la conozco desde que llegó a vivir acá ya que yo vivo en el barrio hace más de 50 años estas son palabras de Adela Isabel Lobos Navarro la madre de Felipe quien estaba viendo nuestro programa el día que emitimos por primera vez la entrevista del hoy único imputado esa es una bodega es una bodega que no tengo seguridad de si la Fer ni iba para allá o no iba pero tengo entendido que ahí se iba a juntar con uno de sus amigos creo que afuera de la bodega o adentro no sé lo que he hablado a lo mejor con mi hermana ha sido que no sabe nada porque no llegó en realidad a efectuarse esa junta eso es lo único que nosotros sabemos de parte de él que no se efectuó esa junta un amigo que trabajaba con nosotros estuvo trabajando como dos semanas nosotros fuimos de vacaciones le dejamos a cargo acá y según se iba a juntar con ella pero por lo que supe después que no alcanzó a juntarse yo una vez saludé a una persona ahí que era amigo de Fernanda nada más que eso y fue así hola como está y hola mira mi bololo Fernanda le dijo y fue eso nomás el señor de la bodega de cierta forma cuando se hizo la última investigación ahí dijo que tú tenías llaves de la bodega por eso solamente te queremos preguntar también no voy a referirme a nada sobre eso yo todo lo que tenga que referirme se va a hacer con la PDI o fiscales y solo eso por favor pero ese día la conversación a través de nuestro whatsapp de denuncias continuó usted me dice que no saldría si no quiero y encontraron hasta las medidas de protección que pusimos ¿sabe por qué fue eso? porque fue dos amenazas a mi hijo y como no tenía nada que ocultar les entregó el teléfono de forma inmediata para que lo revisaran el documento al que se refiere es exactamente este contigo en la mañana tuvo acceso al recurso de protección interpuesto no solo por Felipe Rojas porque su mamá también lo solicitó asimismo comparece doña e indica que el día 28 de febrero de 2018 a las 19 horas fui víctima por desconocimiento legal de mis derechos al sufrir un allanamiento de morada el cual al finalizar me ponen una carpeta en donde un carabinero me dice que es firme al preguntar a qué se debe la firma solo me dice que es por el registro quiero acotar que ellos estuvieron solos revisando ya que a nosotros se nos negó la entrada y no me dieron opción de leer lo que firmé sin duda llama la atención la actitud de la mamá y genera dudas en el diálogo con nuestro programa reveló más antecedentes de lo supuestamente ocurrido ese 10 de febrero de 2018 pero en unos minutos más se lo contaremos porque aún quedan algunas dudas de cuál era la verdadera relación entre Fernanda y Felipe qué tan cercanos podían ser que nosotros lo conocimos a él y a su familia pero yo nunca tuve un lazo amistoso con él pero él con Fernanda si tenían un lazo de amistad claro hace no sé unos 3-4 años que ellos se hicieron como más amigos por así decir cercanos claro bueno aquí las casas aquí se separan por una pandereta hay un árbol que colinda aquí entre las dos casas y él muchas veces se subía al árbol y llamaba a la Fer y la Fer y conversaban ahí en el pasillo porque como la Fer la puerta de la pieza de la Fer daba justo para el patio ellos conversaban así o de repente él llegaba y se subía al árbol y no sé pues la Fer estaba alizándose el pelo y él la empezaba a molestar entonces da para pensar como un tipo que supuestamente era tu amigo te asesina estando embarazada es la misma hermana que nos adelanta el vínculo que los unían lo que pasa es que cuando la Fer hacía alguna celebración aquí de su cumpleaños o algo así nunca lo convidó a entrar o sea Felipe igual él entraba acá igual entraba la pieza de la Fer cuando la Fer estaba con otro amigo eran cercanos pero no eran como amigos pero yo creo que eran amigos pero yo creo que más de la puerta para afuera él entraba cuando la Fer ni lo dejaba entrar hoy día se habló de que él tenía algún tipo de obsesión con Fernanda Luis también como que esbozó y cuando ella era más chica la miraba con otros ojos que una amiga lo había comentado ¿tú sentiste eso también? no sé ¿qué tal le podía gustarle a Fernanda? no sé es que la Fer era súper linda era bonita tenía bonito físico tenía bonitas características entonces ¿por qué a lo mejor él no se podía haber acusación con ella? no sé si en algún momento la habrá estado pero ¿por qué no? ahora ya no sé con quién habla ahora con un productor de la mañana de Televisión y sí se iba a juntar pero nunca llegó a la Fernanda él la llamó pero ella ya había salido la llamó a su casa nunca participó a un cumpleaños por favor palabras de la mamá de Felipe adelantando las primeras incongruencias en el relato según ella Fernanda nunca llegó a la bodega protegiendo desde esa fecha a su hijo ¿podría ser entonces que sabía al menos su versión de los hechos? la hermana de Felipe en una conversación banal con la mamá de Fernanda que es Paola Correa en una de esas conversaciones que tenían digamos como vecino y todo le dice no se hagan nada con buscar en la bodega si no está ahí entonces entonces Paola después de un rato procesa eso me informa bueno y lo informamos la fiscalía y todo claro entonces ahí hay un desvío de todo esto o sea aquí hay una quizás complicidad en lo que ocurrió y hay muchas cosas que han ocurrido en todo este periodo que nosotros hemos callado hemos guardado silencio y todo quisimos saber más de la relación de Felipe Rojas y su familia un ex suegro aporta los primeros antecedentes él en ese tiempo sí comentaba que tenía sus problemas con su familia pero no sabría decirte porque yo más ya no pude indagar o sea él decía que tenía sus problemas con su familia que su familia tenía sus complicaciones pero nada más ¿complicaciones en qué sentido? cosas familiares de ellos discusión entre los familiares entre los hermanos esos problemas de ellos de familia problema de familia ¿qué tipo de problemas podrían haber tenido? ¿era una relación conflictiva? a pesar de los problemas o diferencias que podrían existir en el interior de la familia son ellos mismos quienes han entregado algunas declaraciones refiriéndose a los delitos que se imputan por el crimen de Fernanda Maciel y su hija Josefa es terrible o sea es vergonzoso es es nuevo todo esto vernos involucrados en un en un familiar directo en un delito es nuevo entonces lo estamos abordando de la mejor manera sin obstruir a la justicia dejando que hagan su trabajo y y acatando todo lo que nos dice la fiscalía y apoyando también la la causa nosotros estamos a favor de que se haga justicia ¿sabes qué pasó ese día de la desaparición? para nada ¿la conocías ahí? sí claro sí, era vecina ¿sabías que era amiga de tu hermano? sí ¿estuvo en tu casa? afuera pasaba afuera iba a buscar a mi hermano se juntaban había una relación amistad ¿un poco de relación tenía? amistad ¿es que tu hermano es inocente? espero no lo sé no puedo decirlo nadie puede decirlo o sea se espera que se haga justicia que sea quien sea quien haya cometido el delito pague pero es la expolola quien habría ayudado a disipar las dudas si es que la familia sabía o no lo que habría ocurrido en la bodega del macabro crimen que ahí ocurrió y tiene a Felipe Rojas como protagonista después de venderlo se dio un par de vueltas en la bici que no sabía qué hacer después se fue al departamento de su hermano y que subieron a la terraza a lo más alto y que se quería tirar porque los pacos lo iban a ir a buscar y lo iban a meter preso y que su hermano lo había sujetado de la mano y que le decía hermano tranquilo lo vamos a arreglar y como que recién ahí se le había pasado el efecto de la marihuana y empezó a darse cuenta de lo que había sucedido en su calidad de testigo entregó estas declaraciones a carabineros cuando el 23 de junio la joven que fue pareja del único imputado y vecino de Fernanda reveló la versión que el mismo Felipe le habría contado entre llantos pero atención a lo siguiente porque es clave entonces yo le dije que no le creía que si fuera cierto ya lo habrían pillado entonces él me dijo que le preguntara a Francisco que él me diría la verdad porque él sabía él seguía llorando y me dijo que la otra persona que sabía era su mamá según el ex de Felipe Rojas su hermano Francisco y su madre Adela tenían conocimiento de lo que habría pasado en la bodega pero cabe preguntarnos qué participación han tenido en estos 16 meses de desesperada búsqueda de Fernanda y Josefa ¿tú crees que ellos sabían? sí, ¿por qué no? si su mamá le puso un recurso de amparo ¿por qué? ¿por qué no va a saber lo que hizo su hijo? si su hermano sabía dónde estaba el Felipe escondido ¿por qué no sabían? ¿por qué no? eso no quiere decir que no hayan sabido ¿por qué el Felipe estaba escondido ahí? ¿por qué no llegó a su casa ese día? ¿por qué creo que su familia sabía que él estaba al tanto? porque la familia de él tuvo un cambio radical con mi mami antes de esto no sé por como cualquier vecino una cordialidad hola ¿cómo están? listo pero luego de lo que pasó la mamá de él no sé quiso ser la mejor amiga de mi mami a pesar de los hechos que conocemos y donde el preinforme del servicio médico legal asegura que la causa de muerte de Fernanda es por asfixia y no de un golpe en la cabeza como se dijo en primera instancia por parte de la testigo esta es la versión de los hechos que nos entregó Adela la mamá de Felipe el 17 de octubre de 2018 lo que dicen acá y no se iban a juntar en la bodega se iban a juntar acá en mi casa afuera había pensado en hablar con ustedes pero siguen hablando cosas que no son entendemos su preocupación pero no hemos revelado el nombre de su hijo y tampoco hemos mostrado su rostro hemos protegido su identidad solo porque declaró en calidad de testigo están haciendo un daño por ganar ¿quiere que la llame por teléfono mejor? él no es clave como dicen ustedes en el matinal ellos hablaban solo acá en la puerta de sus casas ya tenía otras amistades para salir y sí mi hijo trabajó en esa bodega y él no se retiró sospechosamente como dijeron en algunos matinales él estaba buscando un trabajo con un horario adecuado para estudiar hacía más de un mes antes de que ocurriera la desaparición de Fernanda por favor no especulen no saben el daño que hacen al suponer teoría si usted me llama me grabarán y después aparecerá mi voz una y otra y otra vez solo en ese entonces cuando mantuvimos la conversación telefónica con la mamá del imputado Rojas su versión se habría sustentado coartada los antecedentes hablan por sí solos y al menos hasta que comience la etapa de juicio no sabremos lo que realmente pasó ese sábado 10 de febrero de 2018 cuando Fernanda Maciel salió de su casa para juntarse en la bodega con su amigo y vecino Felipe Rojas así es nuevos datos entonces que estábamos analizando y que nos hablarían de que la familia del supuesto asesino de Fernanda Maciel lo habría encubierto que de alguna manera la familia la madre el padre y los hermanos de Felipe Rojas algo sabrían de lo que sucedió estamos como les contábamos con Pedro Díaz el abogado de la familia de Fernanda Maciel a ver Pedro aquí con lo que veíamos en la nota veíamos que acá hay un rol importante de la familia aparentemente la familia la madre el padre incluso los hermanos sabían según la impresión que has tenido tú sabían lo que había hecho o aparentemente había hecho hay que decirlo claramente Felipe Rojas mira por mucho tiempo se guardó silencio en esta causa nosotros sabíamos el avance que había y precisamente por esto porque estaban los teléfonos y su familia en escucha entonces por esa razón que nosotros veíamos algún programa y no podíamos hablar porque precisamente había escuchas telefónicas y bueno de las escuchas telefónicas que ahí aparecen algunas efectivamente desde un principio como que se quiso controlar lo que él decía o las declaraciones que prestaba ahí lo demuestra un detalle de una de las conversaciones entonces ahora que efectivamente supieran lo que pasó eso no lo puedo determinar hoy solo yo tengo la declaración de la la polola la ex polola de Felipe que siempre le voy a agradecer que ella pudo haber hablado porque si no hoy ya se iríamos buscando ¿no? o quizás no porque ya había llegado al perito pero ella hace algunas aseveraciones y señala en su declaración que conocía a la madre y el hermano conocían de este hecho y que y le voy a preguntar al hermano para poder ratificarlo y todo pero también hay otras declaraciones que no guardan relación con la realidad porque ya la hemos investigado y no guardan relación entonces no sé si es todo verdad o no perdón ¿hay palabras de la ex polola de Felipe Rojas que ustedes ya tienen claro que no guardan relación con la realidad? hay por ejemplo él dice que al inicio con su propia mano hace un hoyo para enterrar a Fernanda y hay un video que de usted de este programa creo que ya me lo conseguí y todo y no tiene nada en las manos fue el día Felipe no tiene ningún rasguño claro el día que se da este abrazo con Luis Peterson porque ese día habría ocurrido justamente el que él habría hecho o ese día o el día anterior exactamente don Pedro ¿qué tan importante esa llamada telefónica precisamente que hace Felipe con su papá? yo creo que es una llamada clave también ¿o no? ¿qué importancia le da a usted a esa llamada? aquí nosotros no hay que perder el foco nosotros estamos ahora en un proceso de periciar el cuerpo ese es nuestro objetivo conseguir las pruebas pertinentes para poder saber si actuó solo o actuó con alguna otra persona y eso lo va a arrojar las pericias nada más que eso hay otros antecedentes que tenemos que se están de alguna forma trabajando pero ese es el foco importante todo lo que hay detrás del amparo de la familia el amparo de la familia tiene un recuerdo también jurídico o sea ellos no pueden ser procesados por este hecho por el cubrimiento pero todo ese ambiente todavía nosotros no estamos en ello estamos precisando el cuerpo que es muy importante para poder de alguna forma luego dar la sana sepultura a esta chica y conseguir las pruebas pertinentes ahí luego vamos en el periodo de investigación empezaremos a revisar todas las conversaciones y todas las intervenciones telefónicas que existen en la fiscalía Pedro ahora de ese punto de vista que ustedes están esperando las pericias del cuerpo de Fernanda ya desde la tesis de ustedes apuntan a que existiría la participación de una segunda persona ¿qué antecedentes manejan ustedes de esa segunda persona? mira por ahora tenemos un antecedente que es de tiene importancia porque en el video que nos entrega la fiscalía el primer video que nos entrega la fiscalía en el cual sale Felipe dos horas después de haber ingresado Fernanda salen dos personas de la bodega aparentemente del mismo lugar porque en la cámara enfoca de lejos uno Felipe y la otra persona que sale o sea se toparon sale uno para cada lado a esa persona la tenemos identificada y queremos saber si dentro de su declaración hasta ahora no la encuentro en la carpeta porque me faltan cinco tomos si está la declaración de él que dice que salió junto a Felipe que lo vio para poder contrastar la declaración si no es así este señor sale de la bodega aparentemente salen juntos y la distancia entre una y otra puerta es más o menos considerable no es que estén las dos puertas juntas ¿y qué pasaría si no le han tomado declaración a esta segunda persona? no sé yo tendría que pedir como primera medida que tomen declaración claro y perdón dado que aquí no hay ninguna organización colombiana de tráfico de drogas y nada por el estilo ¿por qué le dieron la carpeta ahora recién? bueno esa es la gran lo primero que yo revisé dentro de la carpeta es bueno cuáles son las razones por las cuales esta carpeta se mantuvo secreta más de un año exacto bueno yo presento un patrocinio en esta causa el 28 de febrero cuando tomé este caso el día primero de marzo hay una resolución del fiscal en ese tiempo Tolosa que era ayudante de la fiscal Varas decretando el secreto de la carpeta hasta ahí se mantuvo hasta un día antes de la formalización abogado Felipe Rojas en este momento está sin defensa él asegura ser inocente y además que actuó bajo amenazas ¿qué hay de posibilidad real que esto haya sido así? ¿quiénes podrían haberlo amenazado? es parte de lo que vamos a revisar a la vuelta de esta pequeña pausa contigo en la mañana hubo intervención de terceras personas hay una autopsia completa que es el resultado fundamental para que se pueda determinar eso estamos con el abogado de Fernanda Maciel y de la familia de ella Pedro Díaz Pedro para cerrar este tema la posibilidad de que Felipe Rojas o el que haya sido culpable hay que recordar que estamos en proceso haya actuado con otras personas con una segunda o tercera persona para eso el resultado de la autopsia es fundamental ¿qué datos podría dar esta autopsia y cuándo van a tener ustedes como parte como familia este resultado para que el caso comience a avanzar? no solo el resultado de la autopsia va a entregar eso sino que el resultado de la pericia a las ropas a las vestimentas de la víctima porque están en el lugar en esas vestimentas hay ADN hay restos quizás de pelo la uña también tenía algunos rastros entonces todas esas pericias ya se están realizando por el médico legal sin perjuicio de ello nosotros como familia vamos a realizar también una pericia con una doctora muy conocida en el ambiente que no nos va a cobrar también lo tengo que decir para poder tener una pericia de contraste en lo que se está haciendo no porque no confiemos en la fiscalía sino que queremos nosotros tener nuestra pericia todo eso si tiene una demora nosotros creemos que el resultado de esto podría estar dentro de este mes podría o al menos algunos resultados sobre todo el resultado del examen del cuerpo don Pedro veíamos justamente y la información que ha trascendido es que Felipe Rojas dice ser inocente y que incluso él actuó bajo amenaza ¿qué información tiene usted? ¿le hace sentido y no le hace sentido lo que Felipe Rojas está diciendo? perdón no es contradictorio ser un inocente y haber actuado bajo amenaza para empezar digamos bueno primero yo no he escuchado nunca que él dice que sea inocente no he escuchado eso pero he visto las declaraciones de él de un principio que son todas las declaraciones a ver ni siquiera una declaración de una persona que dice desconocer haber estado en el lugar sino que son declaraciones mañosamente dirigidas ¿qué quiere decir con eso? que este señor reconoce haber ido a la bodega pero solo a darle comida a los perros está en el registro en el registro de la cámara que efectivamente él fue a darle comida a los perros pero falta la ida anterior exacto entonces dentro de las cámaras está ese hecho entonces él ocupa esa parte entonces creemos que él siempre va a ocupar lo que le conviene de lo que ha ocurrido a su beneficio pero no es la preocupación nuestra la preocupación nuestra es a través de los medios científicos poder acreditar la participación de él esa es nuestra preocupación por eso están buscando ADN debajo de los uñas implicaría heridas defensivas con lo cual se cae la tesis que sostiene el acusado de que se desmayó o sea nosotros en un principio también dijimos en un canal que esto puede haber sido un problema una casualidad para que uno o dos de las personas que hubieran participado pero nosotros pensamos que siempre fue más de uno fuera con esa tesis y dijera si se nos cayó y todo para poder encontrar el cuerpo pues bien han ocupado esta fórmula pero para poder decir que Felipe como que se cayó pero ya el preinforme de autopsia dice otra cosa por eso está formalizado y está privado de libertad no es una casualidad ahí ya se sabe que no fue así porque obviamente tiene marcas que demuestran que ella fue habría sido asesinada así es por eso fue formalizado por eso es más no tendría un golpe en la cabeza y se estableció bueno no se estableció pero la fiscal en su exposición dice que es estrangulamiento y que habrían señales de agresión sexual no hay todavía certeza de eso pero si la causa de muerte estrangulamiento de tipo homicida por esa razón fue formalizado por homicidio calificado bueno aborto obviamente y numeración ilegal don Pedro le voy a hacer una consulta usted como abogado patrocinante de la familia no sé si me puede responder pero no creo que esté conforme con la investigación es una apreciación mía no lo quiero comprometer no creo que esté conforme con lo que pasó en 16 meses porque siempre se conversó que usted mantenía la tesis y la ovega no me voy a meter porque la tomaron o no la tomaron en cuenta la fiscal o carabinero pero ahora vienen 120 días de investigación y yo el otro día lo dije en 120 días usted cree que se va a lograr el objetivo para que esta persona sea condenada porque no nos va a costar con la sorpresa que salga el libertad por falta de medio mire eso es lo que no esperamos por esa razón nosotros estamos estamos realizando esta pericia paralela y vamos a trabajar esta pericia conjuntamente con la fiscalía yo no me voy a referir al tema de la fiscalía porque en este minuto somos coayudantes yo no he sentido eso sí lo digo pero abiertamente no he sentido que seamos coayudantes sino que pareciera que yo fuera el abogado del querellado en este caso pero tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr establecer la participación de él o los otros autores o coautores encobridores en esta causa y en eso esa es nuestra preocupación y en eso estamos trabajando claro, ¿por qué le digo eso? porque al final del cabo quizá ha demostrado y el otro día dejo una cosa que es muy cierta y yo lo he conversado afuera que resulta que hay investigaciones que están llegando a buen puerto pero por investigaciones periodísticas más que por investigaciones policiales aquí en esta causa Carlos Pinto hizo un trabajo que ustedes ya sabían lo dieron entonces al final uno dice bueno ¿a dónde voy a poner la denuncia? ¿a un canal de televisión? ¿o voy a poner la denuncia a la policía? o sea no quiero decir que se tome mal esto que está diciendo que el trabajo está malo pero ustedes sabían hubo cosas que a usted la carpeta fue secreta por tanto tiempo no sé y el fiscal del otro día nos aclaró a nosotros que son 40 días se puede ser prorrogable y todo eso pero usted eran intervinientes y usted al final del cabo pasó a ser poco menos que sospechoso todas las familias sospechosas y no sé cuál era el lazo porque la fiscalía no me voy a meter en eso pero solamente quería hacerle esa agotación sí tiene razón usted lo que dice pero también quiero señalar que bueno se puso en la audiencia de formalización que fue un trabajo absolutamente la fiscalía de revisión de los videos y los videos quitándole un poco mérito a las policías ¿no? la verdad que me causó extrañeza eso pero aquí hay que recordar que el cuerpo fue encontrado porque una testigo fue la que dijo y fue encontrado en el lugar donde hiciste ese hijo y si no se intervino la bodega cinco o seis veces y no fue encontrado entonces hay que ser también un poco mire yo creo que hay que ponerse rojo una vez y decir mire disculpen nos equivocamos y trabajemos y hagamos la pega cuando se hace un trabajo profesional se obtiene un resultado positivo así es cuando se hace un trabajo fiscal disculpe la palabra al lote o entre comillas no vamos a encontrar nada que nos sirve ahora ahora yo un segundo ¿cuánto ayudó? y si lo vamos a preguntar a Pedro Díaz ¿cuánto ayudó? la verdad que también lo que decía Sergio el trabajo periodístico a encontrar más antecedentes sobre la muerte de Fernanda Maciel vamos a conversar a la vuelta de una brevísima pausa pausa ya volvemos estamos conversando de el rol de la fiscalía en esos 16 meses en que estuvo desaparecida Fernanda Maciel y justamente Rafa Cabada quería hacerle una pregunta a Pedro Díaz y a nuestro ex fiscal sí yo estaba pensando que ya que esta investigación llevaba a cabo por una fiscal fue digámoslo de manera elegante fue ineficiente durante 16 meses y llevaba a cabo por una policía que también siguió una tesis equivocada durante esos 14 meses no es posible para usted abogado pedirle al fiscal regional Camión Almentaris que él designe a otro fiscal o que tome él la causa y que se tome que la investigación la lleve la brigada de homicidios porque mientras esto fue el caso de una persona desaparecida se entiende que el servicio en cargo de búsqueda de personas y vehículos de carabineros lo haya seguido pero ahora es un homicidio y los que tienen la expertise sobre los homicidios en Chile es la brigada de homicidios de la PED que además tenía claro el caso en los 45 días ¿puede pedirle usted? ¿Puede el fiscal acceder a ello? Mire, no hemos descartado esa posibilidad nosotros nunca pedimos cambio fiscal si pedimos dedicación exclusiva durante el periodo de la investigación porque era ella quien conocía absolutamente todo lo que pasaba en esta causa O sea, se supone que conocía Bueno, hay que partir de la buena fe y de esa base Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día sí podemos pedir esa excepción y que se cambie un fiscal quizás de alta complejidad para poder acreditar este delito y tiene toda la razón que efectivamente el organismo encargado de investigar los homicidios y la expertise está en la PDI también vamos a pedir eso porque en realidad las pericias están siendo realizadas hoy en día por el lado can yo no sé qué expertise tienen pero no quiero encontrarme en un juicio con prueba que no me permita a mí establecer la responsabilidad de este señor y por eso esa es la preocupación de la familia Es decir, usted entonces abogado va a pedir que la PDI sea la que se haga cargo de la investigación y va a pedir entonces un fiscal exclusivo para delito de alta complejidad Me ha resumido perfecto Es decir, aquí usted va a pedir cambio de toda la gente que hasta el momento estaba trabajando en este caso Claro, es bueno que otras personas aparezcan y revisen el sitio del suceso y revisen la connotación los móviles o el cuerpo de Fernanda que son los organismos que han participado toda la vida en esto Entonces, por esa razón creemos que sí efectivamente eso ayudaría mucho la investigación que es lo que nos importa a nosotros hoy día no nos importa si hay una policía u otra Y en ese sentido bueno, es facultativo para el interviniente para el queridante pedirlo se lo puede pedir y es el fiscal regional al final quien decide A mí tampoco me extrañaría que en este caso sea el mismo fiscal regional el que asuma esta investigación puede ser posible él como jefe de la fiscalía y dueño digamos a cargo de todas las causas Puede ser o sea eso es una posibilidad y también así a la parte que brillante se lo deja también un poco más tranquilo ¿Es factible de que no sea necesario que lo pida y por transparencia propia lo haga el fiscal? Puede ser Puede ser Porque lo que dice don Pedro es muy cierto o sea si estamos cuestionando y no hace falta ser carabineros porque si están cuestionando la PDI estaría en las mismas circunstancias si estamos cuestionando el actuar policial para esclarecer un delito que pasó tanto tiempo en encontrar un cuerpo es como como decir esto es lo lo malo pero tratemos de arreglar esto mismo o presentarlo no estoy diciendo que lo hace carabineros porque desconozco como trabajar la vocal lo que está diciendo Rafael es una cosa bien simple y yo lo dije en una oportunidad 86 años llevamos investigando y la abriga de homicidio tiene el 85 o el 90% de eficacia no quiero decir que sea extraordinario pero somos en eso sabemos cómo investigar es una abrigada que trabaja muy bien o sea por lo menos en mi experiencia la abrigada de homicidios es una abrigada que trabaja muy bien trabaja bien el sitio de suceso trabaja bien los móviles tiene una yo por lo menos dentro de mi experiencia yo puedo decir que eso es así así es estamos terminando pero quería saber Pedro durante estos días se ha ido tomando declaraciones de manera rápida por ejemplo a los familiares al padre al madre de Felipe Rojas la fiscalía está trabajando adjudicamente en esto mira desconozco lo que haga la fiscalía porque no existe la sintonía pero si te puedo comentar que se hizo una pericia hace dos días de nuevo a la bodega y estuvo en la abogada de nuevo levantando evidencia del lugar nosotros estamos por nuestra línea digamos lo que nos preocupa hoy día es hacer la pericia la pericia tanatológica porque nos va a permitir revisar las prendas nos va a permitir revisar el cuerpo y en eso estamos enfocados y espero que nos den lugar a la fiscalía por favor a esta pericia porque te lo digo así porque lo hemos solicitado nos están cuestionando los peritos o sea es impresentable que la parte interviniente tenga que pedir por favor todavía están con problemas con la fiscalía por eso es bueno a veces hacer cambios hacer cambios pedro muchas gracias por estar con nosotros gracias también a Ignacio gracias a ti